Y regresamos aquí en su programa Al Límite. Usted se puede conectar con nosotros a www.allimite.tv y como Víctor Muñoz Rodríguez, amor, un besote, gracias por seguirnos. Él se ganó tickets para ir a ver a Las Chupitos. Usted también se puede ganar tickets, así solamente por vernos y por seguirnos a nosotros, sea en nuestra página de internet www.allimite.tv, en Facebook o muy pronto en Twitter. Bueno, José Luis, un besote y sigue viendo nuestro programa. Chicos, ahora vámonos con los tips para una buena salud. Hola, otra vez estamos dándole unos tips para su salud. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. A veces no queremos hacernos el examen para la próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula, es decir, es una parte de nuestro cuerpo que produce un líquido. Ese se encuentra muy cerca de la salida de la orina, en los hombres. Esta glándula, con el paso del tiempo, se inflama, crece, incrementa su tamaño, lo cual es normal. Produce una sustancia que se llama antígeno prostático específico, PSA en inglés. Nosotros medimos en sangre ese número y vemos cómo va aumentando. Normalmente no tiene que aumentar por varóleres de más arriba de 4, o no tiene que doblar su valor de un año a otro. Es decir, si usted tiene un número de 1.5, no tiene por qué ser mayor de 3 al siguiente año. Adicional a esto, a partir de los 40 años que es cuando empezamos a medir esta hormona, empezamos a hacer un examen por el recto. Es un tacto rectal. Es algo que no es agradable, no es placentero. Sin embargo, es altamente útil y nos proporciona información muy valiosa para poder tomar decisiones para beneficio de su salud. Nosotros, a través de ese examen, nos podemos dar cuenta si la próstata está creciendo más de lo esperado, si la próstata puede ser tratada con medicamentos, o si la próstata está presentando datos que nos sugieren la presencia de cáncer, el cual es una de las más importantes causas de muerte. No se espere a recibir atención médica relacionada con la prevención del cáncer de próstata. Que no le dé pena, que no le dé miedo. Es un examen rápido, que lo hacemos con mucho cuidado y con conocimiento pleno, para poder proporcionarle a usted una vida saludable y prolongada. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a los doctores de la Clínica Médica Latina por mantenernos saludables semana tras semana. También déjenme decirles que si necesitan al doctor y no tienen seguro médico, puede asistir allá a la Clínica Médica Latina. Un doctor lo atenderá en su idioma, entrará con una preocupación, pero saldrá todo aliviado. También hay una nueva doctora que se va a integrar al equipo de la Clínica Médica Latina y ella va a estar dando consultas gratis de 10 a 7 de la noche. Y esto va a ser del 7 al 14 de este mes de diciembre. Del 7 al 14, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que usted puede llamar al número que aparece en pantalla. Solamente es la consulta gratis, pero es una buenísima ayuda. Recuerde, los doctores de la Clínica Médica Latina también tienen un programa de radio. Todos los lunes a la 1 de la tarde por la 11.50. Usted puede llamar a hacer sus preguntas y se las van a contestar así de volada. Bueno, y ahora vamos con Monitor Latino y los Top 10. Si quieres darte a conocer el mundo de la música, hazte miembro de MonitorLatino.com Y ya entramos de lleno a los Top 10 en la música regional mexicana aquí en los Estados Unidos. En la posición número 10, Banda El Recodo. Dime que me quieres. Posición número 9, El Trono de México. Te recordaré. Posición número 8, Los Rieleros del Norte. Ni el Diablo te va a querer. Posición número 7, Grupo Montes de Durango. Mi Necesidad. Posición número 6, Espinosa Paz. Al Diablo lo Nuestro. Y yo, yo te busco. Y tú me das la espalda. Posición número 5, Roberto Tapia. Me duele. Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado. Pero cuando... Posición número 4, Julián Álvarez. Ni lo intentes. Si tú me entiendes, acaso eres caprichoso. Y jamás podrás... Posición número 3, Larry Hernández. Arrastrando las patas. Pa' que sepas, me gusta, me encanta. Me traiste arrastrando las patas. Posición número 2, Sergio Vega. Millonario de amor. No hacen falta billetes, diamantes. Se nace en el más moderno y fino. Posición número 1, La Arrolladora Van de Limón. Niña de mi corazón. La ganancia de las flores del jardín. Todas las niñas. Por verte feliz, cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de tiempo. No te olvides de sintonizar la próxima semana los Tabten en la música pop en los Estados Unidos. Gracias a monitolatino.com. Y muchísimas gracias a Monitor Latino por siempre mandarnos los Tabten semana tras semana. Chicos, déjenme decirles que Al Límite y Juanes se unieron. Pues nosotros vamos a estar regalando cinco de los álbums que acaban de salir. Pues el álbum se llama Parse. Salió hace dos días atrás. Y usted se quiere llevar uno de los cinco que vamos a estar regalando. Pues déjenme decirles que solamente tienen que contestar estas dos preguntas que le voy a hacer. Usted nos manda un correo electrónico a www.allimite.tv con la respuesta correcta. Aquí le va la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de Juanes? Quiero nombre, segundo nombre y los dos apellidos. Y la segunda pregunta es... Pues Juanes comenzó a cantar a una temprana edad, pero a los 15 años fue parte de una banda. ¿Cuál es el nombre de esta banda? Pues aquí les recuerdo. ¿Cuál es el nombre de la banda que Juanes formó parte a los 15 años? Y ¿Cuál es el nombre completo de Juanes? Quiero nombre, segundo nombre y los dos apellidos. Ya sabe, conéctese con nosotros a www.allimite.tv y si nos contesta las dos preguntas, pues usted se va a poder llevar uno de los nuevos álbums Parse de Juanes. Bueno, y déjenme decirles que yo les voy a dar un poquito un adelantico. Miren este video que es parte también del álbum. Disfrútenlo. Es tan difícil tenerte Entre la vida y la muerte Me duele que estés tan distante Llevando mi desesperanza a todas partes Te di, yo lo sé Perdona Te di, yo lo sé Mis ojos se ven Y qué les pareció Me imagino que les fascinó tanto como a mí Les recuerdo las dos preguntas La número uno ¿Cuál es el nombre completo de Juanes? Quiero nombre, segundo nombre y los dos apellidos Y a los 15 años Juanes formó parte de una banda ¿Cómo se llama esta banda? Así que ya saben Conéctese ahora mismo, ahora mismo O no, mejor dicho a las 5 y media cuando se acabe el programa Y mándenos un correo electrónico a www.alimite.tv Mándenos las dos respuestas correctas Y usted se puede ganar uno de los 5 CDs que vamos a estar regalando Bueno chicos, ahora vámonos a una pausa comercial Y regresamos al límite Mientras todos tengamos necesidades El directorio de Denver estará siempre a tu disposición Donde encontrarás todo lo que buscas El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas Y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios Obténlo gratis en tu tienda más cercana El directorio de Denver Más de lo que esperas Clínica Médica Latina de Denver Estaremos esperando Estaremos esperando